Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Bueno nada chicos, hoy estamos por aquí ante el partido más god y esperado de toda América o al menos de Norteamérica Y aquí me quedo yo hasta la madrugada para castear este pedazo de partido en el cual tenemos a BTK, MOBA ZANE, VS Efectivamente, The Ohio Brothers, HUN, para el que no lo sepa, estos dos jugadores se separaron tras el mundial Ha habido salseo, HUN se ha dedicado durante las últimas semanas a snipear a su compañero MOBA ZANE Ha habido algunas malas palabras, algunos piques y cositas agresivas Así que parece ser que ya no son amigos si pasan a ser enemigos barra rivales En el lado del equipo de HUN también tenemos a SHARK y también tenemos a BASIC Por lo cual la mitad del equipo de The Valley se ha ido al equipo de Ohio Brothers Y luego por otro lado tenemos a BTK donde está MOBA ZANE y donde está FRIE CHICKEN Pero parece ser que FRIE CHICKEN está más o menos de suplente Y buscando algunas ofertas en Asia, según dicen algunos Hay contactos con RQ por parte de FRIE CHICKEN Así que nada más chicos, vamos a ver lo que sucede aquí De momento aquí tenemos los drafts, Ohio Brothers Que de momento van a tener a una lolita para SHARK evidentemente que le encanta jugarla Y bueno, GAME 1, comienza la partida Pues bueno chicos, que comiencen los juegos del hambre Porque esto va a ser un partidote espectacular Esto va a ser un partidote de locos, de la amistad al odio Así que bueno, yo pase lo que pase va a ser un duelo con mucho salseo Vamos a tener por aquí un poquito de tal y un poquito de cual El ojito se mete YATO con todo, le hacen daño a SHARK Y bueno, bueno, BASIC se llama BASICALI, no BASIC Y HUN con 3 tal y SHARK con SHARK 001 Bueno, no sé por qué se han tocado un poco los nombres Pero bueno, en cualquiera de los casos Espérate que empiezan con todo, se van a pegar Le repegan ahí con todo a YATO Y se tiene que largar literalmente de aquí Por otro lado, vamos a tener a... Bueno, vamos a comentar ambos rosters Best Player One, que es un jugador bastante conocido en Norteamérica Que quiere arrebatar a Zayn el trono del jungla Y ojito, le van a pegar con todo a Zayn Van a golpear a Zayn, van a intentar reventarlo Cuidadito, Zayn que se puede morir ¡Se termina muriendo! ¡HUN mata a Zayn! ¡Primera sangre! ¡HUN mata a su excompañero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Comienza la sangre, chicos! ¡Comienza todo el flow! Y... ¡fuf! Empieza con el primer kill y justo HUN a Zayn Pues bueno Vamos a ver De momento vamos a tener a SHARK con una lolita A BASIC con una carry A HUN con una fascia A Best Player One, el jungla del equipo de Ohio Brothers con un lean Y a Ureshi con Efectivamente Un... Fredrin... Sí Un Fredrin Roan Bueno, un Fredrin Roan, no es broma Es un Fredrin experiencia, coño Eh... Nada más Yato Que va a jugar En la midlane del equipo de BTK El nuevo BTK Luego tenemos a Joy Voy Eh... Con el... Con este... Con este show A ti Y a Junakuti Y bueno, espérate Joy se pasa de vergas Pierde la mitad de la vida Eh... No No quiere entrar No quiere entrar Creo que están esperando a Mobasain Que Mobasain está en el... ¡Buf azul! ¡Ojito! Pueden matar a Joy Pueden matar a Yato Se van con muy poca vida Ambos jugadores Y va a ser Tortuga Para el equipo de The Ohio Brothers Pues bueno Eh... Nada más Eh... Por otro lado Tenemos a Junakuti Que para que no sepas El godlaner Luego godlaner de BTK Y luego tenemos a ti Que es en línea de experiencia Que va a jugar con una Masha Eh... Sí Eh... Un pick Bastante... Sí Un poco extraño Sí, lo sé Sé que es cierto Masha pues no es un pick común Pero bueno Por algún motivo Eh... Lo están haciendo Pues nada Minuto número 3 De momento 9100 de oro A favor de... 9100 de oro Ojo Han pedido pausa Ojo Han pedido pausa Parece que tienen problemas Por cierto Una cosa importante Recordemos que Yona QT Y T Y... ¿Quién más? Y Yato Creo que son de Canadá Si no me equivoco Según he podido ver En sus fichas de jugadores Y... No sé Depende Puede haber problemas Alguien sabe si hay problemas Si son de Canadá Y... Juegan en el servidor de Norteamérica O cualquier tipo de cosa Si alguien me lo puede dejar abajo En los comentarios Agradecería Así que bueno Hacemos parada por la pausa técnica Y ahora volvemos Vamos a ello Y... Bueno chicos Volvemos por aquí Ya hemos terminado la pausa técnica No sé Algún problemilla Alguno le ha llamado su mamá Y le ha dicho Oye Que tienes que comerte Tienes que comerte Las arepas ¿Qué haces? Tú no vas a jugar Si no te comen las arepas Mamá No Que estoy aquí en un torneo Eh... Bueno Venga Pero luego te las comes En fin Pues nada De momento Ohio Brothers Que poco a poco Va despuntándose Va aumentando más Su ventaja ¿No no? Vamos a ver Eh... Bueno Reloj que se compra por ahí Yato Le ayuda Mova Zane A poder limpiar la midlane T Que de momento A ti no le hemos visto Destacar Eh... Demasiado Pero bueno Ahí está Ojito Le van a entrar a Yato Y lo mata Jun Vaya castañazo 2 a 0 Que le está metiendo Ahora mismo Eh... Ohio Brothers A BTK Y Jun Ahora mismo Que está Está mandándole Mensajes subliminales A su ex Amigo Compañero Eh... Mova Zane Bueno Ureshi le va a estar Acosando ese Buffo rojo De hecho Le va a intentar Probablemente Forzar Eh... Hostia Que le ha robado El buffo rojo A Mova Zane Dios Y esto no lo va a poder pelear Esto va a ser muy complicado Que le consiga pelear BTK No lo va a poder pelear No lo va a poder pelear BTK No lo va a poder pelear BTK Vamos a ver Lo intenta por ahí Por el otro lado La Masha Pero puede ser Que termine muriéndose La Masha Ha estado Está muy tocada Está con muy poca vida Y... Nada Pero esto está siendo De momento Un auténtico Desastre Entre comillas Por parte del Del nuevo BTK Que está sufriendo Está sufriendo bastante O sea Bueno Y le revientan La primera torre Uff Bless Player One Ahora mismo Destacando por encima De Mova Zane En cualquiera de los casos Eh... Vamos a ver De momento Pierden la torre De la línea de experiencia Pierden la tortuga 3000 de oro abajo Y de momento Y de momento BTK Que no ha hecho Ninguna jugada Destacable Vamos a ver Si les damos un poquito De tiempo Y lo consiguen Y consigue salir bien La cosa Jonah QT Y... Tirar de... Tirar del equipo Porque al fin y al cabo Esta composición La composición Que está jugando El equipo De BTK Pues sobre todo Va enfocada A eso Va enfocada A que Jonah QT Tenga la responsabilidad De meter el buen En carro En el late game Bueno Mova Zane Se saca Su bufo azul Van a intentar Asediar Por completo Ojito a Jonah QT Le tiran los disparos Y terminan Casi fulminándolo Terminan Casi fulminando A Jonah QT Le dejan Con muy poca vida Le intentan Asediar la torre Pero bueno No consiguen sacar Nada de esta jugada Ohio Brothers Y vamos a ver De momento No hemos visto A Mova Zane Aparte De la muerte Que ha tenido al principio A manos de su Ex compañero Hull No hemos visto De momento A No hemos visto De momento A Zane Hacer O intentar Ninguna tortuga Ni intentar Nada Así que vamos a ver Si consigue hacer algo Bueno le revientan La torre abajo Le parten La tier 1 De la línea De oro Y poco a poco El equipo de Ohio Brothers Que lo están jugando Muy bien A ver Estamos teniendo en cuenta Que están Hull, Shark Y Basic En el mismo equipo Y bueno Y Best Player One Pues nada Vamos a ver Yo en el que Tío Ojito Se tiene que echar atrás Yato Que se va muy tocado Joy Boy Que no consigue pegar nada Mova Zane Que se acerca Limpia un poco Aquí en medio Y Ojito Que le sacan La tortuga El equipo de BTK Se tienen que echar atrás Basic que activa La Ultimate Pero no consigue golpear a nadie Shark que se acaba de pillar Por ahí En la Atenea Se vuelve a base Yato Y... Puff Complicada la cosa De momento O sea No es que esté pasando Algo muy relevante Bueno si Tenemos por ahí arriba Ojo La Ultimate Que va a entrar Bueno no golpea a nadie Se puede meter atrás Con todo Vamos a ver Mova Zane Lo intenta Tira el purificar Hull Para evitar que le arrastre Le pega la patada Le copia la Ultimate Ojito que pueden matar A Hull Mova Zane Mata a Hull Ojito Pero espérate Entra el Sprayer One Termina matando a Joy Boy Y bueno 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 Termina siendo Mova Zane El que le devuelve El recadito A su ex amigo Hull Y le termina matando En la segunda vuelta Pues bueno Parece que BTK Ahora sí que Empieza A jugar cosas Empieza a intentar Tomar un poco más La iniciativa Y vamos a ver Si esto Y vamos a ver Si esto Le termina Funcionando Vamos a ver Si esto Al nuevo Al nuevo BTK Le termina funcionando Y pues nada más 3 a 1 La diferencia de oro Eso sí Sigue siendo 4.000 de oro Arriba favorable Al equipo De Ohio Brothers Los chicos De Hull Ojoito Otra pausa Otra pausa Otra pausa Hostia Mova Zane O Mova Zane Pidiendo pausa Pues bueno Otra pausa chicos Y volvemos después De la misma No hay más Vamos a ello Y bueno chicos Luego por aquí Entramos Y ya terminan Matando a Yato Ojito Que le van a pillar Con todo el carrito Del helado Cuidado Ay 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 Salcan la torre Mova Zane Tocadísimo Tiene que tirar la última Para salvar la vida De los compañeros Y se comen a Yato Dios Y justo después De la pausa O sea Ha sido muy rápido No me ha dado ni tiempo O sea Justo he parado La pausa Que habían tirado Y así de volver Y pum, y jodidos Ya estaban pegando esos putazos Pues bueno, de momento esto pinta que Eh, lo tienen muy Favorable los chicos de Hun, a que se puedan llevar Esta partida Y nada más, vamos a Seguir a ver si tenemos alguna sorpresa O si Mobasain tiene algo en mente Bueno, Shark aquí que está cogiendo visión Se va a echar atrás, ya viene Ojito, Hun pokea, hostia Puede ser buenísima, termina siendo Buenísima, matan a Joy Boy Termina reventándolo, va así que tira Directamente todo al Lord, sacan al Lord Fulminan, y ahora sí que sí Van a ir a buscar la cabeza de Mobasain Van a buscar la cabeza de su excompañero Tiene que tirar la última y del salto Todo, tiene que echarse Atrás, Mobasain Y vaya, 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 esto que ya Después de esta jugada Son 7000 de oro arriba Por parte de Ohio Brothers Sobre el nuevo equipo de BTK No sé si son los nervios No sé qué será, pero de momento Está siendo una auténtica Destrozada lo que le está pegando Ohio Brothers a nivel De macro estrategia Sobre el equipo de BTK No sé si Samasha Era la mejor de las opciones Ojito, castañazo Que les va a pegar Hun No le importa Tiene la ultimate cada nada Y bueno Seguimos con la misma Siguen golpeando Siguen haciendo las suyas Va a llegar el Lord Va a mínimo intentar Reventar Ojito Madre mía Yona QT Que no consigue bajar ese Lord Ni siquiera con el lanzamisiles Ni con el lanzacohetes Ni con el lanzanada Le sacan la mitad de la torre Llega la oleada mejorada en medio Ojito Entra la ultimate Se mete por detrás Mobasain Que solamente le corta la ultimate A la Lolita de Shark Que es su excompañero Se mete con todo Joy Boy Mete un poco de pokeo Pero luego se vuelve a alargar Yona QT a punto de morirse Le van a reventar la torre Le golpean con todo Basic metiendo durísimo Con el Sakari Y ahora mismo que tienen Metido dentro de la base Al equipo de BTK Tienen metido dentro de la base A Mobasain Y Eh Ya es que estamos con 3000 9000 Vamos ya para casi los 10.000 De diferencia de oro Que le está sacando Hayao Brothers Al equipo de BTK Pues bueno Eh Nada más 5 a 1 En cuanto a kills No está siendo muy destacable Y nada Por otro lado Tenemos a ti Que es que no sé La Masha no la estamos No la estamos viendo I don't know O sea La verdad no es por nada Pero la Masha no la estamos viendo Apenas Ojito No le intenta No le consiguen robar El buffo azul a Mobasain Espérate que empieza la teamfight Los gastañazos de Hull Termina reventando Joy Boy junto Con los básicos de Basic Termina a punto de morirse Le intenta pillar Best player 1 Y este asedio Que le van a pegar A BTK Se tienen que meter Dentro de la base Mobasain Que ahora mismo No ve la manera De salir No ve la manera De meter Una buena jugada De meter Una buena ultima Y no está encontrando Mobasain El método El click Para poder hacer algo Se va a meter Con todo Shark Mete el escudo Por delante Le va a intentar Reventar de la espalda Junque mega Los castañazos Con esa fascia Se tiene que echar atrás Tocadísimo Que no puede hacer nada Termina siendo Otra torre Renividora más Para los chicos De Ohio Brother Ojito Se muere Best one player A manos de Jonah Cutie Y eso sí También sacan la kill Sobre Joy Boy Que madre mía 0-4 con ese show Nunca lo habíamos visto Evidentemente Esto es un nuevo BTK Y De momento 7 a 2 9 mil Ya 10 mil Ya casi Podríamos decir Que 10 mil Que le está sacando De oro El nuevo equipo De Hun Al equipo De Mova Zane Está golpeándole Con todo A Ureshi Pero es que no le hacen Nada A ese Alfredo No le hacen Absolutamente Nada a ese Alfredo Cuidado Los castañazos De Hun Para zonear Para sacar algo De daño Mova Zane Que está aquí Metido Le van a pillar Con el carrito Del helado Van a golpearle Con todo lo que puedan Yato aquí Colocado Puede intentar Entrar Ojito Se puede venir Tinfady En la parte De arriba Le pega La patada A Hun No le consigue Hacer nada Porque le tiene El purificar Y esto que va a ser Lore para el equipo De Ohio Brothers Lore para Shark Basic Hun Best one player Y Ureshi Y esto que es Muy complicado Situación extremadamente Complicada Para el nuevo BtK Que de momento Lo único que está Viendo que puede hacer Es aguantar Y aguantar Y aguantar Basic que le golpea Con todo Le tira la metralleta No puede pelear Ese buffo azul Mova Zane Estaba prácticamente Backeando Ahí al lado Nada más Van a Tener que aguantar Este lore mejorado Van a tener que Hacer algún milagro Van a tener que hacer Algo Si o si o si Estos chicos Estos nuevos Este nuevo BtK Van a tener que hacer Literalmente Algo Para Salvar esta situación Pero ya es que son 11.000 de oro Por encima Ohio Brothers 11.000 de oro Para los chicos De Hun Y vamos a ver Ojito Que le intentan Hacer la entrada Llega los castellazos De Hun Se mete con todo Ti Se va a morir Ti Intentándolo Pide pausa Mova Zane Pide tercera pausa Pero parece que no Se la van a dar Se tienen que meter Atrás Esto termina siendo Nexo Para el equipo De Ohio Brothers Pedían una tercera pausa Al final Mova Zane Pero no se la concedían Ya la partida Estaba Totalmente Out Y esto que es El 1-0 A favor De Ohio Brothers Respecto Al nuevo BTK De Mova Zane Así que nada más Chicos Pasamos al game Número 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 En el cual Vamos a tener El segundo Enfrentamiento Entre los Ex Amigos Hun Y Mova Zane Entre los cuales Pues bueno Ya tenemos los Drafts Que bueno Bastantes Cositas Por aquí Bastantes Cositas Por aquí En fin Va a comenzar El game Número 2 Entre estos Ex Amigos Ex Compañeros Que han estado Jugando un mundial Hasta hace unos meses Hace dos meses Mova Zane Y Hun Se estaban abrazando En el mundial Ahora son enemigos Y además No se llevan bien Pues bueno Nada más Vamos a ver Con este duelo De la NAC Este duelo Oficial Entre estos Dos grandes Y famosos Jugadores Comienza la fiesta Comienza la partida Y bueno Vamos a comentar Ambas composiciones Por un lado Tenemos Al Fredrin De Mova Zane Tenemos A Ti Con un Lapu Lapu Menos mal Que no van a jugar Esa fasha Esa fasha Digo Esa masha Y bueno Cuidadito Ojito a Teo Que lo pueden enganchar Tiene que tirar el flicker Para evitar que lo revienten Y Yato Que va a jugar Con una fasha Que le va a romper A Hun Literalmente No van a pelear Ese primer Scuttle Y bueno Yona QT Que en este caso Va a jugarse Un Brody Y luego vamos a tener A Teo Que va a salir Con un Kufra Por otro lado Hun Va a jugarse Un Faramis Eh Hostia Le ha intentado robar Shark Bueno Basic va a jugar Con una Wanwan Esto es lo que más Me preocupa By far Con muchísima diferencia Eh Shark va a jugar Con una Lolita Ojito Le van a entrar Con una Wanwan Y golpea De nuevo A Wanwan Y saca la primera sangre Lo matan Pero saca la primera sangre Uno contra tres Y bueno Esto está bastante bien Luego por otro lado Pues bueno Está Prácticamente Teo Jugando para Yona QT Pueden intentar El diveo Es complicado Es complicado Pero bueno Al menos esta partida De momento Empieza algo más Igualada Que la anterior Que veíamos A No sé A un BTK Que prácticamente Lo pasaba Increíblemente mal Bueno Ojito Mucho cuidado Yato Tiene que salir corriendo Incluso tiene que tirar El flicker Aparte De 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 todo Hostia Espérate Movasen Movasen Que se lo quiere hacer Solo Entra Vesplayer Se lo roba Le terminan sacando La tortuga Movasen Que puede morir Y esto va a ser Se puede sacar aquí El sobre Teo Enganchan a Teo Enganchan a ti Se podrían morir Estos dos jugadores De momento Tía Guantor Tía Que barbaridad Pero le golpean Entra ahí La ultimate De la fascia De Yato Pero no es lo suficientemente Pronto Como para salvar A su compañero Bien De momento Eh Tenemos a El equipo de BTK Que ahora si que si Se coloca Debajo En la distancia De oro Bueno Movasen Estaba ahí solo Pegándole literalmente A la tortuga Y terminaba Siendo la mano Ojito ¿Se puede tirar Sobre Hun? No Pues pensaba Que se iba a tirar Sobre Hun De hecho Creo que hubiera sido Más factible Tirarse sobre Hun Espérate Que se mete con todo Yora QT Y nada Esto que no le sale Demasiado Demasiado Bien Bueno Comienza la fiesta Eh Teo Se tiene que meter A la torre Teo 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 Le fuerzan El flicker Entraban Prácticamente Con todo A ver si podían sacar La kill Sobre este Kufra Bueno Teo pega el salto Al al musto Por si engancha a alguien Y best one player Eh Best player one Que de momento Está haciendo un papelón Espectacular Como jungla Ojito Que pueden tirarse Sobre Mova Sein Para intentar Ir a por todas Terminan matando A Yato Madre mía Como están jugando Como están jugando Los Ohio Brothers Como está jugando El equipo de Hun Como está jugando El equipo de Papi Hun Que de momento Está jugando Mucho bonito Están jugando Muy coordinados Mientras a BTK Lo estamos viendo Un poco más Descoordinado Quizás un poco más perdido Sin proponer Demasiadas jugadas Sin proponer Demasiadas cosas Teo 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 Tío Tío Que te puedes morir Le mete con todo Incluso mete el flicker Sharp Para ver si consigue Enganchar a alguien No lo consiguen Y nada Mova Zane Que va a intentar Perseguir a Ureshi No es que nada Irse a la tortuga Abajo Que podrían matar A Jonah Cutie Lo han dejado Tremendamente tocado Lo va a matar Best One Player Ojito Termina siendo tortuga Para el equipo de BTK Jonah Cutie abajo Sufriendo mucho Sacar la kill sobre Sharp Puede matar a Hun Cuidado que mata Su excompañero Cuidado que mata Su excompañero Casi Jonah Cutie Aguantando abajo Uno contra dos Sin camiseta Se le meten debajo De la torre Le consigue Casi sacar La jugada Ojito Que acabo de pillar A Best One Player Y ojito Que Teo Termina Sacando la kill Sobre Best Player One Enredas Best Player One Pero yo le digo Best One Player Cositas Y nada Bueno Movassan Que se pone duro Se pone rudo Y parece ser Que no le va a dejar Las cosas fáciles A su excompañero Examigo Bueno Bien Proseguimos Movassan Que va a seguir Golpeando esta torre Ti que le consigue Zonear correctamente Y esto Y esto que va a ser Primera torre Para el equipo De BTK Primera torre Para BTK Y que vuelve A regular La distancia ¿No? Pues bueno Pero lo que ha hecho Abajo Jonah Cutie Contra el Hayabusa Eso sería una locura Bueno Vamos a ver Jonah Cutie Que tiene que volar Tiene que despegar un salto Nada Prácticamente Van todos a por él Teo le acaba de liar Se mete solo No tienes apoyo No tienes nada Directamente Te vuelan Y es doble kill Para Basic Darle doble kill A Basic Dios Esto es de las peores decisiones Ojito Le roba el golem Le va a tirar la ultima Y intenta enganchar A Best Player One No lo consigue Y esto que Va a ser favorable Para el equipo De Ohio Brothers Pero sobre todo Hostia Torre para Basic Torre para Basic Y dos kills para Basic Uff Y con una 1-1 Esto ya si es un problema Le quiere meter con todo A punto de matar A Shark A punto de matar Dios Se ha quedado un golpe de vida A su excompañero Se ha quedado literalmente Un golpe de vida A su excompañero Tiene que esperar No Ha tirado demasiado pronto Esa ulti Van a llegar todos los jugadores Para intentar Ayudarles Y nada No consiguen sacar La kill sobre Papi Zan No matan a Papi Zan Y esto Pues bueno Que dentro de lo que cabe Joder A ver Que si hay un HP Shark Le tiene que estar jodiendo A Bobasin Ahora mismo Bastante Pero bueno El partido sigue Ti se acaba de pillar El hacha sangre Agrienta Basic que acaba de pillarse Cazera de demonios Char por ahí la tenea Ureshi El armadura antigua Teo que no pega nadie Con ese salto Ureshi que está metiendo El pechito Ureshi que se encarga De meter el pechito El pechito El pechito El pechito El pechito El pechito Suave suavecito Para quien es la tortuga Para BTK Se larga de la zona Literalmente El equipo de Ohio Brothers Saca la torre arriba Basic Y esto que Bueno Termina siendo Jugada Es complicado Deducir Si es favorable o no Porque claro Basic te acaba de sacar Una torre Y precisamente Que Basic No muera Ahora mismo Es un problema Gordo Mira le está tirando Vaqueos Le está vacilando Shark En serio Eso si Le van a devolver El golpe Le intenta meter Con todo Al final Pierde la ultimate Shark Pierde el flicker Teo Pero no se en que punto Te deja eso Porque El flicker tarda mas En volver Mas que la ulti De Lolita Así que bueno De momento Le meten presión Abajo Vamos a ver Shark Que de momento Quiere asediar La tier 2 De arriba Se mete hacia atrás Teo Puede saltar Hacia atrás Intenta enganchar A Hull No lo consigue Basic que va a golpear Literalmente La torre a placer Le cubre Shark No tiene más salto Ojito Pega con todo Yone Kuti Desde la distancia Se mete con todo A porteo Teo puede morir No consigue sacar El reset Y así que no consigue Seguir saliendo Aparece Movazan 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 Termina No Yone Kuti Termina sacando El shutdown Sobre Basic Y esto es muy bueno Ojito Quiere entrar Shark Con todo Mete el flicker Mete todo Yone Kuti Retira la ultimate Por ahí Y ves Juan Player Termina sacando la kill Finalmente Sobre Tissi Termina muriendo también Yona Bueno Yato A manos de Ureshi Y ojito Que San se va a pegar Contra todos sus ex equipos Zan peleándose Contra Hunt Zan peleándose Contra Shark Zan peleándose Contra todos sus compañeros Mata a Shark Y ojito Que consigue salir Movazan Invicto De la jugada Mucho cuidado Mucho 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 cuidado Que madre mía Papi San Papi San Madre mía Está 0-2 Ti 0-2 Yato 1-2 Yona Kuti 1-2 Teo Pero Papi San Va 3-1 Bueno Pues nada más Vamos a ver Cómo continúa el partido Pero de momento Pues no sabría Qué decir O sea Es que tenemos A Papi San Que está poniendo el pecho Pero El resto del nuevo BTK No lo estamos viendo De la mejor de las maneras Diría que Yona Kuti Es quien Probablemente Esté jugando Muy bien Aparte Pero Ojo Pérate La entrada Puede ser buena Pilla en a Best One Player Puede ser buenísima Pueden matarlo Vamos a ver Para qué se lleva este Lord Quién se lo lleva Se lo termina llevando Ureshi Esto es para The Ohio Brothers Sacará kill también Sobre el Kufra Revientan a Movazan Revientan a Yona Kuti Y esto va a ser Teamfight Para los Ohio Brothers Además De Lord Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay pillado a Best One Player, pero pfff, Dios madre del amor hermoso, o sea que se lo haya llevado literalmente Ureshi, Ureshi se ha llevado literalmente ese ese Lord, no sé si ha sido con una Ultimate o con lo que sea con qué impacto se lo ha llevado, pero se lo ha llevado y bueno Papizank que quiere defender esa Tier 2 que es casi imposible, yo no defendería esa Tier 2 personalmente, va a llegar Sharr, intenta meter la Ultimate, meterla en situación, arriba le están metiendo presión pero no rota nadie arriba, tiene que rotar alguien arriba, en definitiva van a defender este Lord el equipo de BTK ha metido atrás por completo, 6.000 dólares arriba que le sacan los Ohio Brothers Teo que pega un salto hacia atrás y se va a ir para la base no sé, hay cosas que veo raras por Teo, quieren pegarle todos a Mobazal les devuelve la Ultimate para matar a Mobazane, termina muriendo ese Mobazane Tee a punto de morirse, ya Tomorotty se termina muriendo a manos del daño, pero ojito Jonakutty que revienta a Basic en esa jugada que se había pasado de vergas y bueno, pero lo que estamos viendo es que le están pegando de palos a Mobazane entonces es como si le tuvieran rabia por algo a a su excompañero Mobazane, pero constantemente, o sea, le ves pegándolo a Mobazane cuando no sé, el Focus se lo puede estirar a Ti, se lo puede estirar a Yato se lo puede estirar a Jonakutty, pero le pegan constantemente a Mobazane cuando en alguna ocasión dices coño, pero si yo que sé, Focusé al Gold Ladder o a otro no, 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 le pegan palos a Mobazane hasta que lo matan no sé si es rencor no sé lo que es pero bueno en definitiva vamos a ver como continúa esto 6 a 15 9 6, 9 kills que le saca ahora mismo Ohio Brothers a BTK esta partida sí que es cierto que también está siendo más reñida ojito, le quiere meter la Ultimate Shark la tira a la nada Teo que podría entrar pero no va a hacer nada están aquí intentando pillar visión se meten en el arbusto va a aparecer el lore en 24, 23, 22 segundos que ha chiporra que se pilla por ahí yato y nada que continúe la fiesta que continúe el baile en definitiva se termina llevando aquí en el buffo azul se lo termina llevando Mobazane en el buffo azul ese sí que no lo cede ni para atrás y bueno va a llegar el momento va a llegar en la hora de pelear este lord mejorado que podría o bien darle la vida a BTK o ojo espérate shark shark que se quiere pegar con todo que irá por yato 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 tocadísimo Teo tocadísimo va a morirse Teo mata los dos basic mata los dos es que normal le pega las marcas han seguido ahí esto va a ser lord mejorado para el equipo de Ohio Brothers parece ser a peor a menos que suceda algún milagro esto va a ser complicado el stumble va a caer por parte de shark para nada Mobazane se ha venido a muerto Mobazane a manos de un eshi escapa a ti pero madre mía vaya acoso y de río le están pegando a BTK que ahora mismo no sabe que hacer está perdido vamos a ver si consiguen aguantar esto pero nos están reventando debajo del ex ojito aparece yato pero matan a ti matan también por ahí bueno termina cayendo bestman player pero termina palmando solamente un jugador de los Ohio brother y prácticamente casi todos los jugadores de BTK se pilla a ti las alas de la reina para intentar aguantar más pero ojito que los Ohio brother quieren reventar o sea Hunt sin haber vuelto a base quiere literalmente reventar Teo que se puede intentar meter aparece Mobazane de nuevo quieren asediar van tras shark con la última y dentro Hunt con la última y entran perfectamente coordinados vamos a ver entran los putasos de basic y esto es GGG para el equipo de Ohio brothers para los chicos de Hunt basic y shark de última se acaba una kill Mobazane pero bueno ya el nexo estaba totalmente tumbado termina siendo partida para el equipo de Hunt muy contundente quizás la segunda partida ha sido un poco más la segunda partida ha sido un poco más pues que si que no que si que no que si que no pero victoria bastante sólidas por parte de Ohio brothers y bueno este duelo de odio para empezar la primera partida se la lleva Ohio brothers se la lleva Hunt en este caso le gana el duelo Mobazane pero bueno nada más yo creo que ambos equipos pasarán se podrán llegar a ver en unos playoffs y pues veremos si el equipo de BTK mejora mucho más para ese momento pero de momento hay que decirlo putada de momento doloroso 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 que tiene que estar siendo esto para Mobazane y sobre todo para él y tal así que bueno nada más esto sería todo 2-0 contundente y sólido por parte de los chicos de Hunt y nada de momento pintan de ser los favoritos para ir al MSC así que nada más chicos espero que hayáis disfrutado mucho ya sabéis tenéis abajo la descripción del canal de Telegram de Twitch y Twitter de Instagram también tenéis por el por abajo para suscribiros a la campaña activa de YouTube o a mí como siempre dadle a like suscribiros y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!